Si, tranquilo Seguí lo operaron Ah, Felipe, me fue a tapar el huevo Ah, José sale de ahí José sale de ahí Se acercó a Alexia, vine a la vida Cache, ¿cómo se huele el culo? Si, Alexia es un pendejo, un pendejo pero millonario Eh, cabrón chico Gracias por ver el video